Yo soy el otro El que provoca que aparezcan las mentiras Para buscar algún espacio Que nos conceda el estar solos Yo soy el otro Aquel intruso ocasional que te complace Un instrumento que a tu cuerpo satisface Y está sobrando en este círculo amoroso Yo soy el otro Soy el suplente por si acaso Silencioso Soy el guardián de este camino peligroso Un camaleón amor fugaz Yo soy el otro Y desde Monterrey de Nuevo León Puro buen cerromo chiquitín Yo soy el otro Acostumbrado a ser la sombra de otros brazos Que esconde el título de amante tras tus pasos Para que no haya una sospecha y nadie sepa de nosotros Yo soy el otro Yo soy el otro Aquel intruso ocasional que te complace Un instrumento que a tu cuerpo satisface Y está sobrando en este círculo amoroso Yo soy el otro Yo soy el otro Yo soy el otro Soy el suplente por si acaso Silencioso Soy el guardián de este camino peligroso Un camaleón amor fugaz Yo soy el otro 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 Yo soy el otro